¿Dibujar bien Naruto? ¿Para qué chingados? Si así les gusta a la gente. ¿Para qué? Si tú eres lo que vale, lo que realmente importa. Digo, no importa que los dibujos estén todos deformes. No hay pinche pedo, no pasa nada. Mike agradece a sus propios jugadores. Inkami, el mejor lugar para ver anime online. Y Tsukami, anime y mucho más. Descarga aquí tu anime. ¡Hey que onda! Compañeros, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a una review más de este anime. Tan chingón, sin duda, sí. Increíble. Que a pesar de ser relleno, a mí en lo particular, me está gustando. Tiene sus buenos toques, a pesar de que últimamente como que ya siento que es un copy-paste y medio cambio. Así como cuando la mayoría de estudiantes hace su tarea y solamente va a Wikipedia y copia absolutamente todo lo que viene ahí. Y le cambia ciertas cosas porque seguramente son palabras que ellos nunca en su vida utilizarían. Así que, pues más o menos así últimamente está Naruto. Que, obviamente, en esta ocasión, compañeros, estoy hablando de Naruto Shippuden. El capítulo número 448. Que vaya, que estuvo bueno, a pesar que digo, pues, que básicamente fue un copy-paste. Pero antes de continuar con esta review, les recuerdo que si quieren ver o descargar este episodio de Naruto, el link está abajo en la descripción. Además de que, recuerda, no solamente vas a poder ver o descargar este capítulo, sino muchísimos más ánimes. Así que no te lo pierdas, ve y checa el link que está abajo en la descripción. Un video donde te digo cómo y dónde hacerlo, en verdad, chécalo. Y lo segundo que tengo que recordarte es que no dejes de suscribirte tanto a Anime Show como a Anime Show 2 para que no te pierdas de ningún contenido y sigas viendo todos los videos que se están subiendo a diario. A pesar de que veas mi cara de muerto, sí, sigo subiendo videos porque yo los quiero y en verdad quiero compartir todo esto con ustedes. Así que, ahora sí, diciendo todo esto, comencemos. Entremos de lleno a esta review en donde, pues, vemos a un Naruto emputado, deforme, regresa a las boobies de Hinata. Ya estoy oliendo sus, oh, pero viste, que momento, Naruhina tan hermoso. No mames, en serio, es como de, caca carajo, eso, es como tomar los momentos entre Ichigo y Orihime como realmente si se hablaba de amor, ¿saben? Incluso si fueran de Sakura serían bastante absurdos. De verdad, o sea, simplemente se alegró porque está bien y ya, la chingada, pero el chiste no es eso. Las boobies de Hinata regresaron y se ven mejor que nunca. Bueno, al menos eso sí lo dibujaron bien. Y es que sí, compañeros, a pesar de que el argumento, la trama estuvo bastante buena y de verdad, pues, a pesar de que es como un copy-paste, lo vuelvo a repetir, lo sé, es muy reiterativo. Pues, estuvo padre, o sea, tuvo sus toques, momentos emblemáticos muy chingones. Por ejemplo, el hecho de que ahora el momento en que Chocan Puños y el Jin y el Jack de Kurama se unen, anteriormente en la historia original, obviamente es con Minato. Pero ahora es con Kushina, que por cierto, por un momento sentí que en serio se nos moría. Y dije, no mames, en serio, hasta en este relleno van a matar a Kushina, está cabrón. Aunque, bueno, vemos a un Kurama que, afortunadamente, no sé por qué, bastante extraño. Primero que nada no quiere embriagar de poder a Naruto, o sea, no quiere que pierda el control. Y segunda, o tercera, como sabes quién verlo, obviamente cuida a Kushina. Y dice, oh, tendré otra oportunidad de matarla. Algo así, aunque no totalmente lo dice, pero, pues está bastante bien, digo, o sea, Kurama como que se está ablandando, pues. Ya le está agarrando cariño a la familia Uzumaki. Y eso está a tru de madre. De verdad, me gusta ese detalle. El choque de puños, obviamente, que como yo lo adelantaba desde la review pasada, sí, por fin vemos a Naruto modo Kyuubi. Eso fue increíble. La manera en que atraviesa el Shiro Tensei como si fuera ni madre, o sea, en serio, se lo pasó por el arco del triunfo de una manera espectacular. Que en serio igual se me hace bastante extraño porque, pues, al final es el Shiro Tensei, o sea, se supone que, pues, es un ataque mega poderosísimo. Pero bueno, al final lo derrotó. Así puede darle la madre a Pain, al último Pain, que es Yajiko. Y ya, chingón, ¿no? Ok, hasta ahí. Muy genial, lo demás, pues, ya sabemos, va a hablar con Nagato. Nagato termina, obviamente, convenciéndolo de que, pues, ya no mame, que se deje hacer sus emocidades, pues, si no es Sasuke, para que libera a la aldea. Y, bueno, obviamente, Nagato lo identifica con Yajiko y dice, no, no, es que esto es casi, casi su reencarnación. Esto no es posible que alguien me explique. Ok, muy padre, muy genial. Todo eso, de verdad, lo aplaudo a pesar de que, pues, prácticamente sea como la historia original, ciertos cambios hubo, pero, pues, casi todo fue igual. Pero, definitivamente, creo que de todo el relleno es el que peor ha estado dibujado, en serio, hubo partes en que decías, ¿qué carajo estoy viendo? No sé, casi, casi, igual o peor que Dragon Ball Super. Y dices, no, señores, por favor, o sea, está bien que yo no contribuya a su economía, pero, ¿en serio que van a dibujar de esta manera? Ok, ya sé que se va a acabar ya casi el relleno, que ya ven en el Itachi Shinden, pero, en serio, no se la mamen. Por lo menos, échale un poquito más de ganitas. Obviamente, todo eso se debe a que, pues, diferentes personas lo van, pues, dibujando cada semana y, pues, cada quien tiene ese estilo. Pero, en serio, algunos se pasan, dibujan peor que yo cuando tengo hueva y eso que, pues, de por sí no dibujo muy bien. Pero, imagínense cuando tengo hueva. Así que, por ese detallito, pues, la verdad es que el capítulo fue como de repente medio molesto de ver. Pero, la verdad es que todo lo demás estuvo muy, muy bien. Obviamente, sí, muy apretado, muy reducido, fue como de compactar todo eso porque sabemos que fueron varios capítulos y, obviamente, no tienen esos capítulos para hacerlo el relleno. Y digo, no porque, en verdad, no puedan hacer más capítulos de relleno, sino porque ya viene el Itachi Shinden, como ya lo mencionó anteriormente y lo hablamos en el último Anime News. Así que, para este relleno, prácticamente, le quedan como dos capítulos. Pero, ok, choque de puños, poder, madre e hijo, que eso fue genial, en verdad, un momento, de verdad, emblemático, sentimental y, para mí, increíble. Naruto modo Kyuubi, plática con Nagato. Nagato, obviamente, sobrevive. Ahora, vamos a ver qué pasa, qué problema nos va a tener con Akatsuki. Que, por cierto, eso fue ya como al final del video, en donde la historia de Sasuke fue aún más mega compactada. Pelea con Onochimaru, queda mega madreado, lo salva Sasori, que ahora, en vez de Obito, es Sasori quien está detrás de todo lo de Akatsuki. O sea, es el verdadero artífice de todo este desmadre. Y, en verdad, es un Sasori bastante desquiciado y, pues, en realidad, resentido con el mundo. Puede ser que quiere hacer pagarle a todos lo que, no sé qué chingados le hicieron, pero, supongo que siente que algo le hicieron. En donde rescata a Sasuke, que, obviamente, ya tiene el Mangekyou Sharingan. Aún no tiene el Mangekyou Sharingan eterno, porque, pues, no se implanta los ojos de Itachi. De hecho, no sabemos si Itachi está muerto, porque, como yo también le estaba diciendo en la anterior review, vemos a Minato y a Fugaku platicando. Donde Fugaku, pues, ha cambiado muchísimo su actitud con respecto a cómo pensaba antes. Y admite que la cagó, que metió la pata con Sasuke por estarlo siempre comparando con Itachi. Pero ambos están desaparecidos. Obviamente, Sasuke, nosotros sabemos, sí, dónde está. Pero Itachi ni sus luces. No sabemos dónde chingados anda. Quizás se murió. Si los cuerbitos son una muestra de que él está vivo. Y que anda, pues, no sé, vigilando a Akatsuki, quizás. O anda viendo qué está haciendo Sasuke. A los lejitos, así como diciendo, a ver, pinche hermanito, ¿qué andas haciendo? Y en un momento determinante va a volver a aparecer. Obviamente, con todo lo que pasó también en la aldea después del ataque de Pain. Y que Naruto salvaba a la aldea. Vemos que se han unido más. Que realmente sí han cambiado las cosas. Incluso Fugaku ya habla con más naturalidad con Minato. Y lo elogia por lo que ha crecido su hijo. O sea, por lo fuerte que se ha vuelto Naruto. Y es que, en serio, sí. O sea, fue como, de repente, ok, no ha dominado el poder del Kyuubi. Pero, de repente, es algo con el modo Kurama. Es como, wow, wow, wow. O sea, no chingas, Naruto, es una hostia. Y bueno, nuevamente, pues, nos deleitó con su mega mensaje de paz. O sea, toda esa parte fue increíble. Y bueno, la de Sasuke que fue mega reducida. En donde vemos a Sori que lo instiga para saber que va a querer. Y ahora va a destruir la lea de Konoha. Casual, otra vez, ya saben. Sasuke siempre armándola de pedo. Siendo el emo rebelde loquillo más buscado del viejo continente de Konoha. Entonces, está intenso el show. Y así, precisamente, con Sasuke termina el episodio. Gracias a los avances, pues, realmente no podemos deducir mucho. O al menos yo, sí, me siento algo perdido. Shinobis actuando juntos. Ok, los shinobis van a actuar en contra de Sasuke. En contra de Akatsuki, que lo veo más coherente. Y incluso se formaba un equipo. No sé si van a salir en búsqueda. Si van a salir a darle en su madre a Sasuke. No sé qué pedo con esto. Incluso aquí pudiera llegar a Itachi así como diciendo. Sasuke, ya deja de hacer tus estupideces. Y regresa del lado oscuro del chakra. O sea, que lo haga entender que sus emocidades. Y sus mamonerías que está haciendo no están para nada bien. Que ya deje de un poquito el tren del mame. Y pues vea que en serio solamente está haciendo berrinches de niño chiquito. Y es que en serio, díganme. En si no, Sasuke en serio actúa como niño chiquito en este relleno. Así que en realidad estoy un poquito perdido hacia donde se pueda mover. Y es que con tan pocos capítulos que le quedan a este relleno. Toda tiene que regresar Sasuke a hacerse bueno. Y obviamente quizás hacer algo con el equipo 7. Para nuevamente unirse. Y ser así amiguitos por siempre. Pero lo que dice es que van a estar cardíacos. Y muy emocionantes estos dos últimos episodios. Aunque sí, se van a sentir mega compactados. Mega rápidos. Y que todo fue a la chinguisa. O sea que realmente fue como de. Ya, ya, ya. Háganlo. Que salga. Sí, sí, sí. Porque pues como les voy a repetir. Se viene el Itachi Shinden. Pero pues la verdad es que fue un muy buen episodio. A mí me gustó. Todo desde el principio. Cómo se va desarrollando. Naruto mega encabronado. Pidiéndole más poder al Kyuubi. Kurama pues cuidando a Kushina. Kushina con ese choque de puños increíble. Por un momento pensé incluso. Wow, Kushina en modo Kyuubi también. Hubiera estado padre. Pero ya tenía que regresar. Para poder mantener la barrera de los Hokages. Y así evitar que con hojas se volviera Popo. Luego Naruto venciendo a Pen. Incluso deleitándonos con un gran mensaje. Hablando con Nagato. Pues fue increíble. Ahora pues quedan como les digo. La incógnita de que va a pasar con Nagato y Conan. Sasori pues que pedo. El artífice. Ahora la mente malvada de Akatsuki. En serio es como que bastante raro. Que va a ser Sasuke. Que van a ser los Shinobis unidos. Vemos a Onoki lanzando como un poder a Katolokoshon. No sabemos a quién van a atacar. Pero va a estar padre. Así que vale la pena esperarlo. Y bueno. Pues no vamos a tener que chutar a Itachi Shinden. En medio de pues tanta cosa. O sea que ya queríamos ver la historia original. Pero nada. Había relleno. Pues pongan a Itachi Shinden sin pedos. Por eso es todo lo que puedo decir compañeros. Mi opinión acerca de este episodio número 448 de Naruto Shippuden. Por eso yo creo que ustedes en los comentarios digan. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿O sus teorías predicciones? ¿Qué creen que pasen para el siguiente episodio? ¿O para los siguientes dos? Todo lo que opinen por favor déjenlo ahí abajo en los comentarios. Vamos a comentar. Si te gustó este video te encargo un pulgar arriba. Vamos a darle like al video. Ponle en favoritos. Si es la primera vez que veas uno de mis videos. Y te late toda esta desmadre. ¿Te gusta Naruto? Naruto Shippuden. Suscríbete aquí en la parte de abajo. Un botón que está aquí en elante de todo el video. Si te gusta el anime, el manga, los videojuegos, todo relacionado. Suscríbete. Si eres bien chingón porque solamente gente chingona lo hace. Al igual que Anime Show. Y obviamente pues el link para ambos canal está abajo en la descripción. Chécalo y suscríbete compañero. De igual manera te voy a invitar a que me sigas en todas mis redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram que aparecen aquí en la pantalla. Pero también pues los links están abajo en la descripción. Por donde tú quieras. Se te haga más fácil. Pero sígueme compañero porque ahora es más importante que nunca. Así que hazlo. Sígueme en Facebook, Twitter en todos lados. Y por último agradecer de todo corazón que compartas este video con todos tus amigos. Con toda la gente que le guste Naruto, Naruto Shippuden en Facebook, Twitter. Donde tú quieras para que nos den su opinión. En verdad te lo voy a hacer muchísimo. Va a estar chingón porque vamos a tener más puntos de vista. Y pues más compañeros. Así que compártelo. En verdad te lo voy a hacer de todo corazón. Y ayudarás muchísimo al canal. Si te gustan los videos, en serio, apoya al canal. En verdad. Compártelo en Facebook, Twitter donde tú quieras. Pero compártelo compañero. Ya dije muchas veces compártelo y pues así. Yo nos veo en el siguiente video. Este Naruto es un loquillo y siempre será un chingón. ¿Sabes? Y sabes que a pesar de ser mi personaje favorito, en serio, a veces se pasa de emojis, güey. Ya, güey. Bájale tantito a la emojidad. ¡Pay! ¡Gatón! ¡Kouka Kiyono Jutsu! ¡Pah! Y no, no lo hice bien, pero... Yo mismo. ¡Pay!